Le preguntamos a la abogada Carolina Torres si se siente representada por los miembros del Comité del Paro en Bogotá. No, no, en realidad yo creo que lo que está dicho es que las estructuras de representación no están dadas, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que yo como joven y como muchos de los que estamos en varios espacios pedimos es que por favor intentemos llevar esa discusión a los escenarios donde está congregada la mayor parte de la sociedad. Pues el Comité del Paro tiene unas exigencias, muchas de ellas válidas, con las que me recojo, pero en la discusión previo a habernos encontrado con representantes han estado temas históricos que el Comité del Paro nunca los va a llevar, temas donde muy bien lo ponía Juanita Goberto en un tuit. La gente en Ibagué está pidiendo cero corrupción, y no solo en Ibagué sino en el Tolima, y cuando hablamos de esto también estamos refiriéndonos a los hechos históricos. El sur del Tolima tiene el triángulo que eso es un tema que todos los días se repite, todos los días sabemos cuáles son las incidencias, los juegos nacionales aún siguen estando en la memoria de todos los ibaguereños, y pareciera que no hay una voluntad política sincera y real de poner la discusión en los escenarios locales. Entonces, pues el Comité del Paro está haciendo sus exigencias, pero también esto es una agenda descentralizada, y esto es una pelea histórica. Desde hace más de 200 años de la República estamos pensándonos el país como un país centralizado, descentralizado, y yo cada vez me decanto más por la segunda, porque las exigencias en los municipios y en los territorios, en la zona rural, están lejos de conocerlas el Congreso de la República. Junto al activista y analista político Daniel Collazos, si las principales denuncias o demandas de los jóvenes de Colombia, en este caso del Tolima, pueden ser resueltas por el gobernador del Tolima y el alcalde de Ibagué, o los alcaldes municipales. Consideramos que el diálogo con las instituciones y con los alcaldes y el gobernador son valiosas, pero digamos que se debe mostrar una verdadera voluntad para que los jóvenes que hoy no confían en las instituciones del país y del departamento se sientan nuevamente representados. Es decir, el viernes se planteó siempre que digamos que la voluntad debe trascender a las palabras y demostrarse en hecho. No podemos confiar en bancadas, por ejemplo, como la del Partido Conservador, porque puede que en el Tolima nos digan cosas, pero en Bogotá votan para, no sé, para tumbar la consulta anticorrupción o no se dan las discusiones que se deben de dar para hacer las reformas estructurales que están necesitando los jóvenes. Claro que sí estamos dispuestos, los jóvenes y la mayoría, a ese diálogo con la alcaldía y la gobernación, pero con verdadera voluntad, con sensatez y sobre todo con una capacidad de poder pedir perdón y hablar con la verdad. Planteábamos también que es indiscutible, por ejemplo, la renuncia al comandante de policía, porque en el marco de lo que ha sucedido en Ibagué hay graves, digamos, violaciones a derechos humanos y también, diría yo, que faltas disciplinarias por parte de servidores públicos. Entonces, esa discusión hay que darla y la alcaldía y la gobernación deben ser garantes como autoridades civiles para que esta discusión se dé con respeto y sobre todo con mucha profundidad.